¡Levántate! ¡Levántate! ¡Vamos a adorar a nuestro Dios! La llave, la vida, la verdad y el amor, solo buscan el sufrir y tendrás tu paz. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Vamos a alabar a nuestro Dios! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Vamos a alabar a nuestro Dios! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya! Dios bendiga, Dios bendiga grandemente a los hermanos y amigos que en esta preciosa hora y en esta preciosa mañana están conectaditos aquí con nosotros en Radio Postreros Tiempos a través de nuestra aplicación sin número de personas día tras día a través de la internet y los medios de comunicación que nos siguen transmitiendo. Dios te bendiga, Dios te guarde, alabado Dios. Vamos así a levantar una oración en esta hora a nuestro Señor Jesucristo, el único que intercede por ti y por mí. Bendito es el nombre del Señor. Así que, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret, Señor nuestro, venimos delante de tu presencia en esta hora, dándote las gracias, dándote toda la gloria, Señor, por un día más de vida, por un día más lleno de lindas bendiciones. Te pedimos, Padre Celestial, en esta hora, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestra familia, esposas, hijos e hijas. En esta hora, Señor, por los nietos, Padre Celestial, por aquellos que están, Padre amado, privado de su libertad, Señor, aunque si están en Cristo, son libres. Te pedimos, Señor, en esta hora, por aquellos que están en los hospitales, aquellos que están enfermos, que van camino, Padre Celestial, a un hospital o están en la sala de emergencia, sala de recuperación. Aquellos que están internados, Señor, te pedimos por ello en esta hora, pidiéndote, Señor, que le dé salud, que lo sane, Padre amado, que haga un milagro porque creemos en un Dios poderoso que todavía se mueve a favor de su pueblo y escucha la oración del justo, como dice tu palabra. Clamamos a ti, oramos, Señor, en esta hora, por aquellos niños, jóvenes, adultos y ancianos, Padre Celestial, que en esta preciosa hora están necesitados de esta oración. Te pedimos por los matrimonios, Padre Celestial, en esta hora, Señor, para que tú restaures esos matrimonios, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Levanto esta oración, Padre amado. Aquellos que están teniendo persecución en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que los guardes. Oh, Santo de Israel, aquellos que son amenazados de muerte, Padre Celestial, yo te pido, Señor, que los guardes, Señor, que los cuides, protégeles, defiéndelos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, levanto esta oración, Padre amado, para tu gloria. Que la mentira, Señor, siempre quede descubierta por la verdad. En el nombre de Jesucristo, te pido, Señor, en esta hora, que obre a favor de tu pueblo. Sabemos que verdaderamente tú estás a las puertas. Te pedimos por aquellos pobres. Te pedimos por aquellos que lo han perdido todo en destrucciones como terremotos, fuegos, desastres naturales. Yo te pido, Jehová, en esta hora, que tú los guardes. Señor, que tú les dé el pan de cada día a aquellos más necesitados, Padre Celestial. Aquellos que están en los vicios de las drogas, el alcohol. Te pido, Señor, que los liberte, Padre amado. Señor, envíame a mí, en el nombre de Jesucristo. A través de estos medios de comunicación, en las calles, caminando. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú te glorifiques en mi vida y ponga palabra de vida, de fe, de esperanza en mis labios. Unge mis labios de barro para predicar tu palabra, leer tu palabra, Señor con denuedo, para dar un consejo bíblico y que esos yugos se pudran en el nombre poderoso de Jesucristo. Te doy gracias, Señor, en esta preciosa hora. Oro también por aquellos que están retenidos, por aquellos que el diablo los ha engañado. Te pido, Señor, que tú le vuelva y le encienda ese fuego del Espíritu Santo en cada una de esas personas que han dejado de creer, que han dejado de congregarse, que han dejado el camino. Clamo a ti, Señor, en esta hora. Tú los conoces. Ellos también saben quiénes son. Y muchos de ellos me están mirando en esta hora. Me están escuchando en esta hora. Te digo en el nombre poderoso de Jesucristo. Busca de Dios antes que vayas al mismo infierno. Busca de Dios antes que te pase algo peor. Bendito el nombre de Jesucristo. El dinero, las posiciones, casa, carro, plata, oro, no tiene que ver y no te van a salvar. Busca de Dios en esta preciosa hora. Y esta es la programación. La bendición de la mañana con este servidor. Paul Méndez y le doy la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta preciosa hora. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Reciba un saludo, un cordial saludo de este servidor. Señor, estamos aquí, hermano, batallando, peleando la buena batalla de la fe. Porque queremos salvar, queremos salvarnos. Yo quiero salvar mi alma. Mi esposa tiene que salvarla de ella. Mis hijas tienen que salvarla de ella. Usted tiene que salvar su alma. Alabado el nombre de Jesucristo. Mi abuelita, mis tíos, mis primos, todos tenemos que buscar la salvación. La salvación es individual porque los hermanos estén ahí buscando de Dios en ayuno, en oración, buscando presencia de Dios día y noche. Mire, les voy a decir algo. Ahí estaba Jesucristo y los hermanos de Jesús. Estamos hablando de los hermanos de Jesucristo. Hermanos, porque María los parió. ¿Ves? No se deje engañar. Jesucristo sí tuvo hermanos. Hermanos y hermanas. Bendito el nombre del Señor. Después de eso, después de Jesús, María siguió pariendo. Y es lo que mucha gente no cree. Y en esta hora, bendito Dios, nosotros vamos a continuar con el evangelio según Santiago. Bendito el nombre del Señor. Para que usted vea como estos hermanos de él que no creían que se pasaban en fiesta. Se pasaban en la fiesta del judío. Bendito el nombre del Señor. Y él, bendito Dios, Jesús de Nazaret, siempre obedeciendo al Padre. Y en una ocasión, en una fiesta, los judíos estaban allí y procuraban matarle. Preocuraban matarle. Y sabe que Jesús siempre se mantuvo obedeciendo al Padre. Y usted y yo, como cristiano, como creyente, debemos también seguir en esta vida. Aunque nuestra familia estén yendo a fiesta, borrachera, tantas cosas que el mundo le ofrece al pecador, al humano. Y no estamos criticando a nadie, sino que nosotros vivíamos esa vida pecaminosa. Vivíamos una vida desagradable delante de Dios. Pero este servidor tomó el asunto serio y dije, no, yo estoy a punto de perder mi familia. Estoy desobedeciendo a mis padres terrenales también. Es una vergüenza seguir viviendo una vida así. Y ¿sabes qué? Tomé una decisión. Me arrepentí. Y vine a Cristo con un corazón contristo y humillado. Y he permanecido en el Evangelio. Bendito el nombre del Señor. Y he vivido una vida agradable delante de la presencia de Dios. Y usted también lo puede hacer. Nuestras fuerzas, y esto no es con mi fuerza, es toda la fuerza del Espíritu Santo. Usted también lo puede hacer. Mucha gente, usted lo ve, entran y salen de la iglesia. Entran y salen. Y vuelven y se reconcilian. Y otra vez al mundo. Y una de las cosas que... En el libro de Santiago nos dice que no podemos ser de doble ánimo. Bendito Dios. Tenemos que estar firme, firme en las rocas. No podemos ser como las ondas del mar. Alabado en nombre poderoso de Jesucristo. Tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios. Y tengo familiares que a lo mejor me están viendo en esta hora. A través de los medios. Y les digo que busquen de Dios. Que lean la Biblia. Tanto a mis primos como a todos aquellos amigos que han dejado de creer. Y les digo que busquen, busquen de Dios. Busquen de Dios porque no hay nada más. Y yo cuando te digo busca de Dios, es que busca de Dios en serio. No es que vaya a la iglesia los domingos nada más. Es que deje de hablar malo. Deje de decir malas palabras. Deja de mentir. Deja de estar echándole el ojo a la vecina. Deja de estar ornicando, adulterando. En envidia. Bueno, la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, la Biblia te va a hablar. No solamente este servidor te está diciendo. Tú lees la Biblia y la Biblia tú tienes que ponerle un checkmark a todo lo que la Biblia te dice que te aparte de todo eso. Adulterio, celo, contienda, mentira, engaño. Es que las mentiras, la gente, yo te digo que se aferra. El pecador miente. Olvídate. Eso parece terrible de las mentiras que he echa para quedar bien con el hombre. Pero con Dios está fuera de lugar. Porque Dios está sentado en el centro de la tierra. Está en el centro de la tierra. Y todo lo está viendo. Todo lo está viendo. Y ahí está Jesucristo. A la diestra del Padre. Alabado Dios. Como Rey de Reyes. Señor de señores. Ya es lo que Él hizo. Consumado es. Bendito el nombre del Señor. Ahora nos toca. A mí y a ti. Con el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo. Estás haciendo la voluntad de Dios. Porque no te puedes dejar llevar por los cristianos de hoy día. No te puedes dejar llevar por los centros de entretenimiento que hay hoy día. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Entretenimiento. Los niños van a la iglesia porque tienen un drama. Los niños van a la iglesia porque hay una danza. Y ellos son parte de esa danza. Pero lamentablemente no es una danza en el Espíritu Santo. Sino que un entretenimiento. A la congregación. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Y hemos visto hermano. Un sinnúmero de cosas que verdaderamente. Son anti bíblicas. Son anti bíblica. No son bíblicas. Bendito Dios. No sé cuántas congregaciones hoy día. Siguen haciendo pantomima. O ya eso pasó de moda. Muchas veces las congregaciones adaptan una moda porque la otra congregación lo está haciendo. Y lamentablemente hermano cuando vienes a ver dejaron de hacerlo porque si es de Dios permanece. La oración permanece en la iglesia. Sí, porque Cristo dijo Dios dijo mi casa casa de oración será llamada. Es a orar que nosotros vamos a la iglesia. A la iglesia se va a escuchar palabra de Dios tal y como está escrita. Porque Jesucristo cuando fue aquella sinagoga citó la palabra tal y como está escrita. No se puso a gritar y a brincar por encima de las danzas, perdón, de las bancas, alabados y al nombre de Jesús. O a ponerse la corbata en el cuello como hacen hoy día acá arriba en la frente, perdón. Y a correr y a moverse y a brincar de una manera desordenada. Hay un orden, bendito en nombre poderoso del Señor, que Dios quiere en su congregación. Y yo me acuerdo cuando yo niño, ahí estaba, sentado y prestando atención a lo que estaba hablando el predicador. A lo que estaba predicando el pastor. A lo que estaba predicando, leyendo, enseñando, bendito en nombre poderoso de Jesucristo. Y hoy día, hoy día, el desorden, bendito en nombre poderoso de Jesús. La falta de reverencia hacia Dios. Algo terrible. Los niños son inocentes. Los jóvenes ya tienen. La capacidad para entender y para quedarse escuchando el mensaje completo. Bendito en nombre de Jesucristo. Sería bueno que si los hermanos van a la iglesia, dejen el celular en casa. Sería bueno que la iglesia tenga. Vamos a ponerle un COVID como lo tienen en kindergarten. Con el nombre del miembro del hermano, de la hermana, ahí va tu celular. ¿Sabes para qué? Para que en aquellos tiempos no había tanta distraición. La gente hoy se distrae de cualquier cosa y el diablo le roba el mensaje. La bendición en la misma congregación. Llame a su familia, voy a la iglesia, estoy en la iglesia de tal hora a tal hora. Y ¿sabe qué? De esa manera usted respeta la casa de Dios. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Porque imagínese que venga un familiar, un hermano de la congregación a su casa y se siente en la sala de su casa. Y usted hablándole y hablándole, como pasa muchas veces. Y ahí está mirando el celular. Y no le presta a usted atención. Recibe una llamada, se para y sale. Y después vuelve y entra y se sienta y sigue lo mismo. Wow, terrible hermano. Una falta de respeto. Hoy la gente ha perdido mucho, mucho. Y mucho más las cosas espirituales. Mucho más las cosas espirituales. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Y sé que hay gente allá afuera, a través de los medios sociales, Alabado Dios, que este servidor no es muy agradable por las palabras que salen de mi boca. Hasta los cristianos, hermano. Hasta los mismos creyentes. Me hago yo enemigo de ellos. Como dijo Pablo. Me he vuelto vuestros enemigos por deciros la verdad. Por decirte la verdad, ahora soy enemigo tuyo. Si usted reprende a una persona, sea pastor, evangelista. Estamos todos hermanos buscando de Dios, tratando de salvar lo que está aquí dentro, nuestra alma. Y usted ve que esa persona lo está haciendo mal y usted lo reprende y lo llama a capítulo. ¿Sabes qué? Te conviertes en el enemigo de él. Si son personas rebeldes, si son personas altaneras. Terrible. Y este es el evangelio que se está viviendo, lamentablemente, en muchos lugares. Se levantan y se van. Tenga Dios misericordia. Y bienaventurados son aquellos, bendito Dios, que reciben la corrección. Que resisten la tentación. Bienaventurado. Porque sabes que en el día malo te librará Jehová, alabado sea el nombre del Señor. Nosotros vamos con Santiago, capítulo 1. Ayer estuvimos, bendito Dios, citando unos versos. Y hoy vamos a continuar. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Y puedes buscar en Santiago. Amén. Y ahí lo tenemos en pantalla. Bendito el nombre del Señor. Aquellos hermanos que me están viendo, vamos a ponerlo en pantalla para que usted siga leyendo juntamente con este servidor. Alabado el nombre del Señor. Porque de esto se trata la sana doctrina. No es lo que yo piense, lo que yo diga, lo que yo crea. No, es lo que está escrito. Y aquellas almas y aquellos hermanos y pastores que saben, bendito Dios, y que están viviendo una vida agradable delante de Dios, entienden esto. Que muchas veces la gente, usted le dice cómo deben de ser las cosas, ¿verdad? Y ellos no las entienden. Como la Santa Cena. Usted se imagina, usted se imagina que la iglesia pentecostal esté con la Santa Cena todos los domingos. Eso no va así. Bendito el nombre del Señor. Esto es algo serio, hermano. Esto es algo serio. Hay congregaciones que es una vez al año o dos veces al año. Cada tres meses, cada seis meses. Alabado el nombre del Señor. Pero vemos, bendito el nombre del Señor, la religión. Como todos los domingos, bendito el nombre del Señor, ellos están. Bendito el nombre del Señor, un ritual. Es completamente diferente. Es completamente diferente a la Santa Cena que proclama nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Amén, que vamos entonces a estar leyendo en Santiago. Gloria a Dios, ya que el tiempo avanza. Gloria a Dios. Alabado el nombre poderoso de Jesucristo. Y en Santiago, nosotros vamos a poner en pantalla. Gloria a Dios. Y es por Reina Valera Gómez, esa versión. Y eso la encuentra también aquellos que nos están escuchando en Biblia Paralela. punto, punto, punto com. Amén. Así que vamos así a bajar la música en esta preciosa hora. Reverencia a nuestro Padre Celestial. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos el verso 1. Vamos al verso 1. Gloria a Dios. Dice Jacob, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las doce tribus que están esparcidas. Salud. Él los saluda. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, y que nada os falte. ¿Por qué nada te faltará? Porque Dios te está supliendo. Dios te guarda. Dios te da salud. Bendito Dios. Dios cuida. Dios te bendice. ¿Por qué? Porque estás haciendo la voluntad de Dios. Seguimos leyendo el verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, abundantemente y sin reproche. Sigue diciendo, y le será dada. El verso 6 dice, pero pida en fe. Pero pida en fe, no dudando nada. Porque abundantemente, bendito Dios, porque, perdón, el que duda es semejante a la onda del mar. Alabado sea Dios, que es llevada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es incontante en todos sus caminos. Escuche bien. Yo quiero darle a entender un poco mejor ese verso 7. Verso 7. Que usted no piense, dice la palabra del Señor, el tal hombre que reciba cosa alguna del Señor. Porque las personas que no están haciendo la voluntad de Dios, hermano que me escucha, pausando en la palabra, no recibe cosa alguna de parte de Dios. Muchas veces la gente adquiere las cosas y ellos mismos dicen por su propia cuenta que es por su fuerza. Y no agradecen a Dios en nada. No les dan las gracias a Dios en absolutamente nada. Ellos piensan que es por su propia fuerza. Y el diablo tiene engañada a muchas personas. Que el Señor los reprenda. Y aquí lo dice. Dios no te da las cosas. Bendito el nombre del Señor si tú estás haciendo tu propia voluntad. Alabado Dios. Seguimos leyendo. No piense pues el tal hombre que reciba cosa alguna del Señor. Estos son los de doble ánimo. Gente, hermano, que tú los ves a fuego en la iglesia, pero fuera de la iglesia están desobedeciendo a Dios. Y son arrastrados y llevados por todo viento. Bendito el nombre del Señor. O muchas veces comienzan algo y a mitad de camino se cansaron. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Y dejan de hacer las cosas. Tenga Dios misericordia. Sigue diciendo, vamos al verso 9. El verso 8. Perdón. El hombre de doble ánimo es incontante en todos. No es en algunos. No es en algunas cosas. En todas. En todos sus caminos. En todo lo que el hombre o mujer que no es constante, que no está ahí todo el tiempo haciendo la voluntad de Dios alabado en nombre del Señor. Tenemos que poner a Dios, hermano. Tenemos que obedecer. Tenemos que hacer la voluntad de Dios para que las cosas emprendamos, hacer en la vida. Seamos constantes. El verso 9. El hermano que es humilde, de humilde condición, regocíjese en su exaltación. Ese hermano humilde, bendito el nombre poderoso de Jesucristo, que muchas veces está ahí haciendo la voluntad de Dios, confiando y esperando en diversas pruebas, pasando a veces por momentos difíciles, y esperando con paciencia alabado Dios y llega el día que lo llaman, llega el día que lo reconocen, llega el día que Dios lo bendice. Amén. Y lo exaltan alabado en nombre de Jesús. Muchas veces la misma congregación hay un hermano que está haciendo la voluntad de Dios, está ahí, él, humildemente, haciendo la voluntad de Dios, ayudando al prójimo, sirviéndole al pueblo. Ese es el que te abre la puerta, ese es el que está ahí pendiente, hermana, hermano, quiere un poquito de agua, bien humilde, que vino a servir. ¿Sabes qué? Dios está mirando, bendito el nombre del Señor, y Dios está pendiente de todas estas personas que están haciendo su voluntad, que vinieron a servir, porque el mismo Jesucristo, alabado Dios, él lavó los pies de los discípulos, alabado el nombre poderoso del Señor, a él lo bautizó, Juan el Bautista, alabado Dios, él vino a servir, él vino a hacer la voluntad, él vino humilde, se humilló hasta lo sumo, bendito el nombre de Jesús, dejó toda la riqueza, dejó todo lo que tenía para venir aquí humildemente, a darle un ejemplo, a darle un ejemplo al hombre, que se cree, el hombre se cree, hermano, que todo lo puede, por su propia fuerza, pero allá arriba hay un Dios tan grande y poderoso, que aunque tú creas que eres lo último, hay uno más grande que tú y sabes qué, dio la vida por ti, le debemos la vida a nuestro Señor y él nos pide obediencia, dice él, obediencia quiero y no sacrificio, eso es para que no andes arrastrado por ahí de rodillas o dándote tú mismo latigazos como suele ser en México, en Semana Santa cuando ellos comienzan a caminar de rodillas y que haciendo sacrificio y otros se espetan hasta clavos en las manos, terrible hermano, él lo que quiere es que usted le obedezca, esa gente que están haciendo tales cosas están desobedeciendo a Dios, están maltratando su cuerpo, el templo del Espíritu Santo y el que destruye el cuerpo, Dios lo destruirá a él, dice la Biblia, seguimos leyendo, el hermano, el verso 9, que es humilde, de humilde condición, dice aquí, estamos en el verso 9, regocíjese en su exaltación, más, más el que es rico en su humillación, escuche esto, porque él pasará como la flor de la hierba, porque apenas se levanta el sol con ardor y la hierba se seca y la flor se cae y parece su hermosura y parece su hermosa apariencia, tengo dos versiones diferentes, vamos a leer la que está en pantalla, dice el verso, estamos en el verso 11, porque apenas se levanta el sol con ardor y la hierba se seca y la flor se cae y parece su hermosura, su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todos sus caminos, la vida, amigo y hermano, pausamos en la palabra, se va tan rápido, tan rápido y mucho más en estos tiempos que estamos viviendo tú y yo, bíblicos, bendito Dios, unos tiempos que se han cortado terriblemente, mira cómo pasan los años, alabados y el nombre del Señor y la gente, guau, escúperos y uno los ve a veces por la televisión o las ve las personas que pasan 5 o 10 años y de momento pierden hasta el pelo como este servidor y pasan los años, bendito el nombre poderoso de Jesucristo, unos pierden la vida, otros pierden la familia, bendito el nombre del Señor, mire, es mejor estar humilde sirviéndole a Dios en espíritu y en verdad antes que lo pierdas todo, porque el rico hermano, la Biblia habla de rico que es bien difícil que ese rico entre al reino de los cielos y créeme que hay millonarios que sí le sirven a Dios, hay millonarios hermano y muchos y judíos también que sí le están obedeciendo a Dios, alabado el nombre del Señor, pero sabes que sin Dios no tenemos nada, sin Dios no somos nada, a Dios tenemos que agradecerle día tras día por el aire que respiramos, porque imagínese usted que el gobierno también nos cobre el aire que respiramos, nos están cobrando el agua y el agua es gratis, hay aguas por todas partes del mundo gratuitamente, lo que pasa es que nosotros nos vamos al río a llenar a buscar agua a filtrar esa agua bendito el nombre del Señor y a usted la gente no es como antes hermano la contaminación que hay hoy día tenemos que tener mucho cuidado ¿verdad? que sí esa agua que sale también en tu casa por la pluma por por el por el llave por la llave esa agua que sale por ahí también puede ser contaminada la Biblia nos habla nosotros de que si estamos en Cristo que aún podemos comer cosas mortíferas y no nos harán daño pues por eso tenemos una confianza puesta en Dios tan grande hermano alabado Dios sin tentar sin tentar a Dios porque si usted sabe que hay un agua que está contaminada hay una comida que está contaminada usted sabe que no se la puede comer no se la puede tomar pero hay gente con dinero volvemos al tema que no le será permitido entrar al reino de los cielos porque ellos mismos se creen que se lo han ganado todo el verso 12 bienaventurado el varón que soporta la tentación y este verso yo lo tengo escrito en mi corazón bendito Dios bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando hubiere sido probado porque cuando hubiere sido probado alabado el nombre poderoso de Jesús cuando usted soporta la tentación mira vienen tentaciones si era un borrachito se quiere dar el palo o la cerveza si era un alcohólico y ese alcohólico dejó el vicio y ahora está llegando a la iglesia yo conozco pastor que ha dado su testimonio aquí en postreros tiempos que eran alcohólicos hermano y entraron a la iglesia borrachos se reconciliaron Dios los perdonó y hoy son pastores y tenemos el testimonio grabado en youtube amigos y hermanos que me escuchan cuando viene la tentación y usted era un fumador de esos cigarrillos malvoros que el señor los reprenda que hasta el mismo hombre que hacía los anuncios murió de cáncer según tengo entendido yo y usted resiste todas esas tentaciones los vicios si tú eras un fornicario un adultero las mujeres que salen de la prostitución los hombres que salen de las drogas y tanta basura del mundo que el diablo los tiene atados los vicios bendito el nombre del señor no sé cuántos se acuerdan de del drama que hicieron la subasta de un alma la tenemos aquí en postreros tiempo tenemos el dvd aquí y lo hemos puesto en nuestra en nuestro website lo hemos puesto ahí en vivo le damos play aquí en los estudios y usted lo puede ver en la televisión como como el enemigo hermano le pone las cadenas de los vicios tanto del alcohol mentira engaño falsedad bueno tramposos tantas cosas que el diablo tiene un almacén de cómo engañar a la iglesia cómo engañar a la humanidad cosas diferentes bendito el nombre poderoso de Jesús hasta falsos profetas lobos rapaces perros bueno tantas cosas diferentes hermano hasta la misma iglesia el enemigo se te para en el altar y le predica a todo el mundo si lo hizo con Jesucristo ya podemos leerlo en Mateo capítulo 4 no respeta a nadie ahora si bienaventurado eres dice aquí en el verso 12 bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando hubiere sido probado recibirá la corona de vida entonces hay gente en la iglesia en la congregación que deberían de grabarse este verso en sus corazones cuando viene la tentación hacia mi persona este verso viene a mi vida lo oigo en mi conciencia bienaventurado cuando resistimos las tentaciones que el diablo nos pone en el diario vivir a cada momento cada instante en cualquier circunstancia viene el enemigo a tentarte bendito el nombre poderoso de jesús ahora tú sabes cuál es el día malo para mi persona alabado alabado si el nombre de jesucristo vamos a leer los aquí reina valera dice soportando las pruebas estamos en santiago capítulo uno bendito el nombre de jesucristo dice la palabra del señor bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que dios ha prometido a los que le aman prueba el día malo alabado en nombre del señor cuando venga nuestro señor jesucristo a buscar la iglesia escuche bien eso es un día terrible para aquellos que se queden para aquellos que se queden será un día malo un día malo una prueba terrible porque se van a quedar aquí un cierto tiempo hasta la segunda venida de nuestro señor jesucristo el arrebatamiento es un acontecimiento ve una profecía que todavía no ha sucedido y la segunda venida de nuestro señor jesucristo es cuando usted y yo venimos en caballo juntamente con jesús en el aire y jesús va a abrir la boca según apocalipsis y va a consumir aquellos que se bueno que el diablo los tiene completamente confundido hermano para hacerle la guerra a nuestro señor jesucristo que viene con decenas y millones y billones de ángeles y hermanos y hermanas alabado en nombre poderoso de jesucristo y los de este planeta el diablo los va a tener engañados ellos van a van a pensar que es una invasión ve y ahora mismo el gobierno el nuevo orden mundial y todo este engaño las películas la la música la música que suena a través de de los medios de televisión ve todo eso el engaño que hay los jóvenes están completamente atados muchos de ellos le están sirviendo al diablo y ni lo saben ellos ni ellos ni porque el diablo es tan astuto usted cree que el diablo se le va a presentar no el diablo los deja engañados de noche y de día engañados y así tiene a mucha gente lamentablemente engañada en el alcohol en las drogas en la mentira en el adulterio el hombre piensa que se la sabe toda o la mujer porque tanto esto es viceversa es viceversa aquí quien desobedeció primero a jehová de los ejércitos fuera la mujer y adán se lo dijo la mujer que tú medites pero también él fue la culpa alabado el nombre del señor y dios los regañó le dijo por escuchar la voz de tu mujer porque la cabeza del hogar es el varón no es la mujer alabado el nombre del señor y dios le ha puesto adán ahí como cabeza alabado el nombre del señor y no cola y es tiempo hermano y amigo que me escucha que cuando vengan esas pruebas que cuando venga ese día malo serás bienaventurado solamente si usted pasa esa prueba si usted resiste esa tentación no no voy a volver no voy a estar en las drogas aunque venga eso con muchas ganas hacia ti la fornicación mucho mira tanto hermanos como hermanas fornican con su propio cuerpo y esto es algo hermano que aún en la iglesia en las congregaciones hay gente así y toman parte vamos más allá se me está acabando el tiempo hay gente así y toman parte y vuelven y les piden perdón a Dios y esto pase y aquello y cuando vienen a ver mienten engañan y están perdidos hay un testimonio este servidor alabado el nombre del señor me contaron 30 años sabe lo que están 30 años haciéndote pasar por un creyente y estar perdido en la iglesia por 30 años hay otros que llevan 60 y por no escudriñar la palabra del señor los tienen engañados y llevan una vida completa en el evangelio supuestamente en la iglesia en la congregación bendito el nombre poderoso de Jesús resistamos la tentación vamos a buscar de Dios en estos tiempos tan difíciles que usted pastor y yo evangelista estamos viviendo unos días postreros que hermano y amigo que me escucha vamos a ver la gloria de Dios si hacemos la voluntad de él y mi consejo es para los idólatras que están aferrados en una religión es que lean la biblia porque ni Pedro ni Santiago ninguno bendito el nombre poderoso del señor de los apóstoles sacando a juda al escariote y que se ajolcó porque Cristo dijo y uno de y uno de 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 ustedes es el diablo es el diablo bendito el nombre del señor ninguno de ellos de los que estaban haciendo la voluntad de Dios como apóstol como creyente como discípulo no bebía no fumaba no mentía no estaba hablando del prójimo estaba haciendo la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios y como hacer la voluntad de Dios leamos y escudriñamos la biblia esto es obedecer a Jesucristo porque el dijo escudriñar las escrituras él nos manda a nosotros a leer la biblia a estudiar la palabra a escudriñarla a buscarla por todas partes tanto antiguo testamento como los evangelios y de esa manera nosotros vamos a entender qué es lo que Dios quiere para con nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos usted lo está haciendo usted sonríe con las personas trata de servirle también o usted quiere ir al cielo siendo aquí un sinvergüenza usted quiere ir al cielo odiando y señalando a la gente bendito el nombre poderoso de Jesús sin amar a tu prójimo ama a tu prójimo como a ti mismo uno de los mandamientos que ahí la gente hay que ponerle muleta porque están cojo y si estás cojo dice la biblia que no te salgas del camino porque vas a aprender a caminar te vas a sanar esa cojera te sana bendito el nombre poderoso del señor leyendo la biblia y haciendo la voluntad de Dios pero no te quites no te salgas aunque esté cojo aún lo cojo no se salga del camino porque yo sé que lo vas a aprender más adelante en el camino así como este servidor tampoco yo no lo sé todo yo estoy aprendiendo y de eso se trata amigo y hermano de ser un discípulo discípulo significa estudiante estudiante de que hermano Paul estudiante de la palabra de Dios tienes una biblia en tu casa léela léela mañana vamos a estar aquí con ustedes continuamos con Santiago bendito el nombre del señor para que usted reciba bendición de Dios esta es la la bendición de la mañana de nueve a diez amén y saco este tiempito bendito el nombre del señor para compartir con ustedes y traerle palabra de Dios Dios bendiga a todos los hermanos y amigos no estoy monitoreando quienes son los que me están viendo en esta preciosa hora pero a todos aquellos que han entrado han compartido han escuchado bendito Dios han comentado alabado Dios Dios te bendiga y muchas gracias Dios bendiga a mi familia mis primos mis hermanos mis tíos mis tías Dios bendiga a todas las personas mi esposa mis hijas bendito el nombre del señor y continuamos llevando las buenas de salvación a través de estos medios a todas las naciones les amo y así les digo hasta mañana Dios te bendiga Dios te guarde visítanos frecuentemente entra postrerostiempo punto org ahí tenemos alabanza testimonios reflexiones es de gran bendición y yo sé que usted va a estar pasando un día precioso y lleno de la gloria de Dios cuando usted escucha radio postreo tiempo su casa satúrala satúrala con esta linda alabanza con esta música cristiana que suena en nuestra radio emisora por internet Dios te bendiga amén si también te puede suscribir a nuestro canal en YouTube ahí estamos nos puede buscar como postreros tiempos y para bajar la aplicación estamos ahí como radio postreros tiempos y en la aplicación usted puede escuchar música ver la televisión los programas como ahora mismo cuando estamos en vivo si no estamos en vivo usted va a ver una foto obviamente y si también puedes pulsar donde dice YouTube y ahí te envía a donde están grabados todos los programas amén sin número de programas que tenemos ahí ya y testimonio también recibo un cordial saludo a todos los hermanos a la distancia allá en Germany también Dios te bendiga en diferentes partes Canadá Estados Unidos México Centro Sudamérica el Caribe y el continente de Europa Dios te bendiga Dios te guarde Padre Celestial en esta preciosa hora me despido Señor y te pido Señor que tú te glorifiques de manera única en este pueblo que me está escuchando Señor yo te pido que sane a los enfermos liberta a aquellos que están cautivos en las drogas y en el alcohol Señor en el nombre de Jesús clamo a ti por ellos te pido Señor que guardes aquellos Padre amado que le dé el pan de cada día Señor aquellos que están en hambre sediento sin fuerza yo te pido Jehová que tú guardes y cuides aquellos que están pasando por persecución en el nombre poderoso de Jesús y si hay alguna persona en esta hora que quiera arrepentirse de sus pecados y quiera hacer esta oración de fe esta es la oración de fe que este servidor por parte del Espíritu Santo me pide que haga y te pregunte en esta hora si quieres recibir a Cristo como tu único y exclusivo salvador esta es la oración de fe dile Padre Celestial vengo delante de tu presencia pidiéndote perdón me arrepiento soy un pecador pero en esta hora un pecador arrepentido Señor yo creo que Jesucristo es tu hijo único que murió por mí en la cruz del Calvario allí derramó su sangre inocente por mi vida por salvar mi alma yo creo que él murió y resucitó al tercer día y hoy está sentado a tu derecha gracias por perdonarme por reconocerme como hijo y te pido en esta hora que me bautice y me selle con tu Espíritu Santo y fuego y que tu Espíritu me guíe a toda verdad y a toda justicia en el nombre de Jesús recibe esta oración amén y amén gloria a Dios si usted se reconcilió o recibió a Cristo por primera vez en su vida sepa que su alma desde hoy eres una vida de salvación Cristo murió por ti y él dejó claro que todos aquellos que crean en él aunque esté muerto vivirá ha reconocido a Jesucristo como hijo de Dios que murió y resucitó entre los muertos eres una criatura nueva dice la Biblia que las cosas viejas pasaron las cosas que te ataban que tu conciencia no te dejaba ni dormir dice la Biblia que Dios arroja todos esos pecados en las profundidades del mar y nunca más se acuerda de ellos yo te digo en esta hora que busque de Dios que lea la Biblia que busque en iglesia busque en iglesia que te prediquen a ti la verdad que sea casa de oración alabanza y de sana doctrina Dios bendiga a todos los pueblos y países pastores evangelistas misioneros oren por los misioneros bendito Dios ellos necesitan de nuestras oraciones oren por aquellos que están retenidos para que no pierdan la oportunidad de irse en el arrebatamiento Dios te bendiga Dios te guarde se despide este servidor en esta preciosa hora amén hasta el día de mañana estamos de 9 a 10 de la noche a 10 de 9 de la mañana a 10 de la mañana amén ya que te invito también el sábado y a las 2 de la tarde hoy a las 2 de la tarde la programación escrito está amén de lunes a viernes escrito está alabado Dios y los sábados estamos de 9 a 10 de la noche en la programación si oyeres hoy subo programas que llevan muchos años dándole siempre la gloria a Dios hermano que el es el que nos da la fuerza para continuar adelante yo le invito a que entre postrerostiempo.org ahí tenemos varios programas amén y Dios bendiga a aquellos que nos están escuchando a través de la radio sea aquí en Boston o allá en El Salvador Dios les bendiga Dios les guarde muchas gracias a ese equipo precioso de la radio los técnicos bendito en nombre del Señor que siempre están pendientes ahí es un trabajo un trabajo que verdaderamente necesita ser reconocido Dios les bendiga Dios les guarde hasta las 2 de la tarde la programación escrito está y los sábados a las 9 de la noche amén un sinnúmero de programa aquí en radio postrerostiempo Dios te bendiga Dios bendiga a aquellos que nos están retransmitiendo a través de otras frecuencias o emisoras por internet amén gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.